Migración y extranjería en el puesto fronterizo de Peñablanca, en el departamento de Riva, destaca que el flujo de transporte internacional de carga se mantiene con normalidad, tanto de entrada como de salida del país. Actualmente el flujo de transporte de mercancías y suministros, todo lo que ha relacionado a la mercadería en general, se ha mantenido un flujo normal, constante, sea garantizado por nuestras autoridades, tanto de aduana, migración, policía, la fluidez de estos medios de transporte que transitan de forma internacional, en este caso de lo que es Nicaragua, Centroamérica, Costa Rica, Costa Rica hacia los países centroamericanos. También en el puesto fronterizo se están tomando todas las medidas sanitarias correspondientes para evitar el COVID-19, esto con la fumigación al transporte pesado y de carga internacional. En referente a la medida que se ha adoptado por parte y no restringir o obstaculizar el tráfico de transporte de mercadería, el Ministerio de Salud, a través de las autoridades que convergemos en el puesto, ha adoptado solo a estar revisando a los transportistas, tomándoles las temperaturas y en base a ese parámetro se les ha permitido el ingreso. La fumigación es elemental por parte de los que es los trabajadores del ICSA o IRSA, que son los que están de cara a la prevención a plagas, que no ingresen a nuestro territorio. Sicto Carmona Multinoticias